La propuesta de peatonal Junín piensa en el Día de la Madre. Nos estamos preparando con todo para esta semana tan especial del Día de la Madre y por eso nos preparamos de una manera muy especial con todos los regalos que a ella le gustan. ¿Qué se le regala a mamá? Bueno, tenemos el mejor asesoramiento para los papás y los hijos, sabemos lo que más le gusta, no solamente en fragancias, que contamos con todos los estuches y regalería, en todas las líneas de fragancias, sino además tenemos tratamientos que a ella tanto le gustan y por supuesto el maquillaje. ¿Va a haber horarios especiales de atención este sábado y domingo y todas las formas de pago? Por supuesto, anticipen sus compras, vamos a trabajar de corrido todo el día sábado y también el domingo vamos a estar por la mañana y por la tarde y contamos con todos los medios de pagos en cuotas sin interés. Seguramente habrá saludos especiales. Por supuesto, queremos saludar a todas las mamás correntinas y de la región y muy especialmente a todas las mamás que trabajan en esta sucursal y en toda la red, a todas las mamás correntinas y por supuesto un saludo muy especial a mi mamá Graciela. Bueno, gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes y que la pasen bien.